y como están mis bandidos bienvenidos al nuevo vídeo del canal chicos en esta ocasión les traigo una partidita que la verdad no es mía sino que es de al parecer sigo para mí no sé para ustedes uno de los mejores jugadores de fifa y así chicos asus el revienta escuadra y bueno chicos aquí vamos a ver una de sus mejores partidas que han sacado recientemente igual la chicos la comentaré un poco de por encima para que ustedes vean cómo es que en realidad se juega a este juego así que bueno chicos sin más nada que sí vamos a darle a esto y bueno chicos como veis aquí nuestro amigo azul caen por parte de brasil y aquí como puede ver que se consigue una escuadra acá en la casa aquí en la caseta grande vale chicos aquí con pared de hielo que bien una mochilita a ver con qué tal le va con la mp 40 con el salen con pared de hielo y ahí está el ternero como siempre lo haciendo de la suya estando de ahí los reventos y vamos aquí lo luteo poco ahí se posicionó a mí y yo madre mía se hace es la verga bros así no puede ser bros a ver lo tengo 3 y sabe no 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 ahora sí 3 y la amigo 3 y 5 sin salir de esta habitación no me la creo se retoca sin la escuadra por algo le dicen en el reviento a escuadra bros a ver aquí se pone un poco así como puede ver de nuestro vivo a su jugo jugo ven su escuadra con su compañero a ver el nombre creo que se llama ottawa la verdad que no sé porque nuestro amigo a su propio que es de tailandia no recuerdo muy bien donde el chico y bueno así sería uca más gente a ver aquí no ya estoy ya está tumbado ya está tumbado como su compañero parecido que nuestro amigo azul se brinda el chaleco vale que bien no se nos entra en la casa vale vale he notado mucho que hace le gusta jugar con lo que viene siendo la m10 14 la verdad que he probado mucho esa arma y me va super mal pero no sé si yo soy muy malo con la 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 camufla que no tengo para esta habilidad vale aquí el gasto se consiguió más gente se consiguió sangre sangre a ver se lleva la moto pero es verdad a ver qué puede hacer que aplica vale los chocos no creo bro buena no puedo para ello rápidamente nuestro amigo azul a ver su compañero ya parece que el pueblo de lo que es lo joven está en el caso de como revienta le falta uno creo que le falta uno conmigo ya tomó dos y el cambio cambio no la de 40 de la m 94 que es malísima creo que se va a ver no abuelas también tú tienes a qué brazo tienes amigos a ver el metro 40 el metro 40 apuñito 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 no pudo no pudo el metro 40 el metro 40 se la vació oro a ver a ver qué hizo la chile que hizo la chile a ver vale lo termina lo termina lo termina como dice nuestro amigo arturo un palpizo bro a ver si lo luce un poco se lleva la fama que bien esta es una buena combinación con la fama y la mt40 ya que la fama revienta de lejos con el primer disparo le da la cabeza en certero chicos y la mt40 a corta distancia con bipodes claro girando un poco la mira el joystick un poco hacia arriba a ver el otro amigo sugi lucea se lleva la b4 a 1 que bien tiene aquí lucea poco acomoda su arcenártico vamos a decirle así brother eh vale ahí se curó un poco la verdad que si yo me curo yo me fuera curado así brother le comento que me curo así y el de una me da un cabecero una espalpizo bro a ver este lucea rápido este amigo a ver que más tiene que hacer uy vale creo que va a coger uno va a dar creo que este amigo se va a adueñar de brasilia creo que si a ver si tu compa que no lo veo ahí está atrás vale vale chicos a ver que más consigue por ahí nuestro amigo vaso que para mí para mi chicos uno de los mejores jugadores he visto muchos de los videos a ver a la vez a la vez salto con la mano para mí uno de los mejores jugadores estoy fallecito el no sé ustedes así que le recomiendo visitar tu canal se lo dejaré ahí abajito en la descripción del vídeo a ver que están siguiendo a lo puso en cámara rápida ya vale mejor mucho mejor a la que bien que bien no bro esto es un flojo no le gusta caminar este mano a ver aquí subió vamos a ver si consigue consigue aquí leña aquí para dar piso a ver no consigue a nadie creo que en esta partida por este lado no consigue a nadie a ver aquí está viendo mi chaleco vale lo ponemos al 4 el eco al 4 y tener casco al 3 vale creo que le faltan tienen cuatro para hielo perfecto creo que para mí eso está bien que saludo un poco aquí a ver aquí nuestro amigo vaso lo que hace es estar looteando está llenando nacional y ya se iba a 6 kills chicos no había notado que ya iba a 6 kills no puede ser yo cuando hago clasificatoria a duras pena me hago 4 kills o 3 kills cuando mucho así a ver por ese que no le subo vídeos porque no voy a demostrar lo muy manco que es el broder ahhh a ver si van para el shit perdón chicos que ando un poco enfermo a ver creo que consiguió en la llave allá no puede ser broder ve si pasa se ríe su cara no me lo creo este tipo es un monstruo este tipo es un monstruo un verdadero toro broder a ver si subo el carro otra vez nuestro amigo su amigo ya hizo de la suya su compañero suduo hizo de la suya ya se revetó el casco ese mano disculpen chicos a ver se van en el carro otra vez bien se van creo que por el puente si correcto en una de las partidas creo que es en esta no recuerdo si creo que creo que se sube por aquí por el parte del puente de arriba la parte de arriba y creo que revienta 3 creo que es en el vídeo anterior a este la verdad no lo recuerdo si a ver aquí se va va subiendo por aquí miren a sus compadres aquí son sus compadrillos y ya se lleva a 6 kills creo que su compañero lleva 4 creo que no se no sé si le pico a ver creo que si lleva cargala está jugando con las pamanas y a ver vale chicos ya creo que se consiguieron un carro se considera una monstruo a ver rápido curioso no es que puede ser nuestro compañero aquí chicos aquí lo más épico que tienen que ver esta jugada tienen que ver esta jugada miren ahí revienta 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 el tipo de dinero vale ahí le tomaron a su compañero miren como se salda miren como hace esta jugada este man aquí miren bro ahí revientó uno se revientó otro ahí le falta uno 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 a ver eso bueno ahí fue buenísima bro le hizo buenísima perfecta con esta pared de llelo ahí a ver a ver a la madre le pusieron mina miren este truco este truquito aquí miren el salto de canguro a este a la madre pero de le falta uno le falta uno y a ver creo que le falta uno que es este digamos que vamos tuvo dos escuadras y este todo el tema tuvo dos escuadras solo pero no me la creo no me la creo dos escuadras creo que escapó un solo uno le dio tanto escapó una para mí para para mí este es el mejor jugador de free fire para mí no sé ustedes déjenmelo ayer en los comentarios que opinan si quieren que siga subiendo un video de este amigo igual les dejaré de subir en la descripción para que vean ustedes ustedes mismos se deleite con esta jugada chico y así y mejoren ustedes también porque sabemos que si vemos jugadas ahí esquisita nosotros también podemos aplicar esta jugada ya se ha hecho 10 kilos a nuestro amigo Azuz coge paredes de hielo acomoda su arsenal al parecer le regaló dos paredes de hielo a nuestro amigo ya a su compañero a su dúo vamos a ver qué va a hacer nuestro amigo Azuz Azuz revienta escuadra chico ahí si las leo bro a ver hay un lambo lambo a ver si le dispara le dispara le dispara le dispara le dispara le reventó el carro le reventó el carro le reventó el carro vamos a ver está subiendo vale creo que creo que él ya huyó creo que se fue se piró si se piró se piró pero le quedó uno a la derecha a la derecha ahí en esa casa creo que le llega uno a ver madre mía como dispara sin ver este arma madre mía chaval a la vez si vale granada por aquí granada por allá y para hielo por si acaso sale de repente con un ame 10-14 nuestro amigo creo que ya se lo he hecho ya se lo he hecho tú no me la creo bro a ver esta gripe me tiene hasta la madre bro a ver este se cura se cura como ven Azuz ahí utiliza las tres habilidades la de kelly creo que es la de paloma y la del panaclac ahí le está dando balas ahí le está dando balas a ver que puede hacer Azuz en esta jugada que ya jugada puede aplicar a ver sale corriendo sale corriendo creo que nuestro amigo ya que estaba allá abajo creo que salió corriendo también ya que creo que esta es la segunda zona el segundo si era en la zona creo que el arroyo hay se quito se quito demasiada vida a nuestro amigo a ver se cura se cura rápidamente allá vio el otro va atrás de su compa a ver 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 usando el antiguo ese de chupy pong chupy pong chupy pong creo que no ahí está todavía todavía está con vida a ver se cura rápidamente nuestro amigo Azuz y a su compañero nota que su compañero lo está mandando de vida a ver a la madre a la madre a la madre la verdad que si yo estuviera en los zapatos de Azuz ya la 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 propia los rayos ya me estarán matado verga chicos les digo que es así al igual que los veo en los videos de los demás jugadores así como Donato, Antronix al parecer como que son invisibles no lo ven no sé chicos a ver creo que si llegará si está si llega amigos si llega vale que jugada hizo Azuz con estas dos escuadras no me la creo brome aquí se encuentra curados en nuestro amigo Azuz a ver lutea un poco vale pero otra vez luego luego usó la M1014 y utiliza la M40 las dos las maneja con una facilidad que dios mio es la de Dios a ver a ver ya solo le quedan 7 jugadores contra ellos dos a ver vamos a ver que más consiguen a ver vale así Azuz le revienta la pared bien no salió nuestro amigo ah si es que tiene financiador se movido se movido es que nuestro amigo tiene financiador ahí no no y es que no el 11 kills para nuestro amigo, 11 kills, imagínese, yo por lo menos, si hiciera por lo menos la mitad de la kill que se hace en cada partida, por lo menos me motiva, vale, uy, que me quedaría un cabecero, me quedaría un cabecero, a ver, ya solo le quedan dos jugadores más, a solo dos jugadores más de terminar esta partida, chicos, espérenme el alfinlan, será muy épico, se los recomiendo, no se despeguen de la pantalla, es muy épico el final este, de comedia, de risa, chicos, vamos a ver, miren esta jugada que hace nuestro amigo aquí, vale, donde se encuentra el otro, no recuerdo muy bien, allá viene el carro, allá viene el carro y creo que se lo baja ya su compa, te veo, a ver, no, no, vuelve el carro, vuelve el carro y ya se lo tomaron, le tomaron el carro, le tomaron el carro y, y, no, no se lo ha mandado, bro, lo voy a cerraro, vale, y su amigo hace de la suya, pum, palpizo, bro, Asus se ríe, bro, no la creo, a ver, miren esta jugada, miren esta jugada, chicos, esto para finalizar con esta partida, nuestro amigo Asus se hizo, 11 kill, ya solo restan 3 jugadores, que son ellos 2, su loop, y... se murió, se sacrifica Asus, madre mía, chicos, aquí le regala la partida, a... a un camperillo, como pueden ver ahí, creo que estaba asustado, porque estaba jugando nuestro amigo Asus, y solo se hizo la kill de este camperillo, así que, la verdad es que este tipo, Usama, la verdad es que tiene una suerte de carajo, chicos, porque si a mí me hacen eso, la cantidad de puntos es impresionante, y... bueno, chicos, eso ha sido el dolor, si les gustó el video, revienten ese botón de like, no denme en la próxima, chao! ¡Suscríbete al canal!